¡Qué honor este momento más grande de mi vida! Buenos días. Day 2. Me acabo de levantar. Cansadín. Voy a bajar para comer algo. Pero me levanté y quería mostrarles el view de aquí. Oye, ¿sabes lo que me encantó de aquí? Esto de aquí. El tipo es medio loco. Si el tipo es feliz, déjalo. Yo soy el hombre de la azúcar. ¿Toni Azúcar no? No. No. Me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago. Toma. Me cago, me cago. Me cago, me cago. Me cago, me cago. ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hacer? Ahí nomás. ¿Cómo se puede hacer? ¡Ey! ¡Bien! 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 Cuando tú me besas para mí, el amor se me sube a la cabeza. Esto es único. Acá vamos a ver un son sabrosísimo, con función ahí, reggaetón, unos coros impresionantes. Te amo, te amo Kuba. Se queda afinado y todo. Esto es Kuba. Lo máximo. Máximo se llama esta botella. Y esto que es lo máximo. Comimos una, ¿cómo se llama? Vaca frita. Una vaca frita pero espectacular, con unos tostones, flan, manzanilla, frijolitos negros. Está buenísimo. Toda esta vana vieja tiene música por todos lados. Veo que muchos de los músicos me conocen ya, que es algo que me sorprende. Y gracias Kuba por compartir mis videos dentro de las redes de ustedes. Es un honor que pueda escuchar mi música. Y regreso en enero para el Festival del Jazz. Ya es la última noche. En nuestro trip en Kuba. Y estamos aquí con mi hermano, más conocido como... El Selfie de la Teta. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah, joder! Oye, Lucho, Lucho. Eso lo tiene que ver el mundo porque estuvo buenísimo. Nos fuimos, nos fuimos. Casa de la Música para ver a Alain Perez. Ya vimos a Alexander Abreu. Y vimos a Sima Funk, James Brown. Y después vamos a ir a ver a quién. A... ¿Más con menos no? Eh... Más con menos. ¿Más con menos hoy día? No jodas, en serio. Y vamos a descargar... En el Boulevard 66. Hoy sí vamos a tener... Tremenda timba, vamos a meter. el cuello de la Teta. Es Daddy, hombre. E согlaus $5, 4, 3, 4. Eizo ¿Cómo se puede dans el Pч? Esto camina con el tiempo. 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 ¡Gracias! 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 Yo sé cuánto... Yo sé cuánto todos estos músicos ponen su corazón, en su proyecto, loco, y todos esos chamacos aquí. ¡Bravo, Tolli! Estoy en top nivel aquí, y tanta dedicación para la música, que yo lo siento porque yo lo vivo, yo vivo todos los días sentado en el estudio, practicando y estudiando y haciendo música para que la gente lo vea. Gracias por invitarme a estar aquí. Este es mi última día aquí. Ven, mami, ven. Por favor. Por favor. Por favor. Ayer vi un video de ella, y me dejó lo que estés... Aquí estamos con... O sea, la mata de la música. Yo siendo peruano estoy honrado, que puedo estar aquí en su presencia. Gracias, porque... Yo amo la música cubana, como si fuese mía. Yo sé que no es mía, pero... Sí, yo también quedo. No, yo soy una timba japonesa peruana. Pero... A mí nada es de corazón. Sí, brother. No hay nadie. Cuando es de verdad. Gracias. Es el corazón de dos. Por eso la música está por encima de nosotros. Es tan linda. Es como el cielo, como el mar, como las aves. ¿Me entiendes? La música es la naturaleza. Que sin pedir nada a cambio, ella está ahí. Así es. No, pero... Y ahora tengo dos. Y ahora tengo dos. Mi negra sigue cantando, que tú lo que tienes aún Yo nací sin nada, y ahora tengo dos Me cogieron fuera de pelea y por supuesto la rima a mí me falló Yo nací sin nada, y ahora tengo dos Bueno cabrero Aquí entre las flores Acá vamos a llegar al hotel Y la verdad que tenemos la mente y el corazón y el alma lleno de unas experiencias y una música increíble Inolvidable, o sea, unforgettable bro Yo no sabía que esperar de venir a Cuba Tal vez tenía un poco de miedo por lo que tal vez algunas personas piensan, dicen O tal vez emocionado porque mucha gente dice que tienes que venir para ver Pero yo vine simplemente para la grabación y conocer a Isaac Bueno yo lo conocí allá, pero trabajar con él y grabar la canción y venirme a Miami otra vez Pero ha sido bomba El nivel musical en Cuba es de verdad impresionante Si no conoces la clave, tienes que ir a verlo Impresionado Recomiendo 100% Si eres músico especialmente y amas la música Tienes que venir a ver esto Y tener esta experiencia Y vártelo contigo Porque eso vale demasiado Viene mucha música nueva Y nosotros estamos orgullosos de hacer esta canción Sentimiento original que salió En candela Bomba Bueno mi gente, los quiero, los dejo con este video Si les gustó, obviamente, suscríbanse al canal Que tenemos nueva música viniendo Especialmente esta canción que se hizo en Cuba Este, con Isaac, Hila Vamos a ver un video bomba también Suscríbanse, ponle el notification bell Para que sepa cuando subimos un nuevo video Y nos vemos pronto Sugarcube, signing off Peace Tune